Policías de Guadalajara detuvieron en el barrio de Analco a dos individuos por llevar marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo cada uno de ellos. Los hechos se suscitaron por la calle 28 de enero entre Núñez de Morquecho y Los Ángeles, cuando los elementos tapatíos llevaban a cabo su recorrido de vigilancia y observaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Estos, al percatarse de la presencia de los uniformados, intentaron huir. Por lo anterior, fueron tras ellos y luego de alcanzarlos procedieron a una revisión precautoria, por lo que les fueron hallados los dos paquetes de vegetal verde con las características de la marihuana, motivo por el cual fueron remitidos ante la Fiscalía del Estado. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.